Creo que colaborar es una cuestión de sentido común, es algo innato al ser humano, ¿no os parece? El que tiene conciencia, pues mira alrededor y tiene claro. Es una cuestión de responsabilidad y, como digo, de hacer las cosas bien. Por eso os proponemos que el próximo 8 de junio salgáis a la calle con una prenda del revés, ¿de acuerdo? Porque es una cuestión de cambiar el mundo, de hacerlo juntos, por eso, porque somos. Y somos juntos para cambiar el mundo.